hola hola bienvenida y bienvenido a otro vídeo aquí en DevHack vamos a continuar con algunos vídeos sobre Kotlin y algunos aspectos que me parecen muy importantes de Kotlin esta vez vamos a hablar sobre una estructura de datos que se llama array deck así se pronuncia es una estructura de datos que viene en la librería de commons la librería común de Kotlin fue liberado esta estructura de datos fue liberada en Kotlin 1.4 pero he visto que muchos desarrolladores desarrolladoras pues no usan esta estructura de datos y esta estructura de datos en qué consiste primero esta estructura de datos es una cola que es como doble enlazada o sea tiene como dos punteros que me permiten que sea casi como circular esto permite que esta esta estructura de datos se comporte como una cola y como una pila o sea como una cola que es fifo sea primero en entrar y primero en salir o como una pila que es lifo último en entrar pero primero en salir no necesito tener dos estructuras separadas para manejar manejar datos como una cola o como una pila sino uso array deck para esto pero además también gracias a sus punteros permite que tenga un mejor rendimiento que un array list por ejemplo que una lista por ejemplo entonces me brinda en una sola estructura dos capacidades cola y pila pero también me brinda un gran rendimiento si comparamos con otras estructuras de datos así que vamos a un ejemplo vamos aquí a crear una lista entonces venimos aquí y creamos una lista de planetas y entonces vamos a crear el array deck vamos a crear aquí una una array deck de string y ahora lo que vamos a hacer es vamos a comportarnos como si fuera una cola entonces si fuera una cola lo que hacemos es adicionamos al final entonces vamos adicionando y vamos llegando al final porque va llegando va llegando como si fuera una una cola entonces ejemplo tenemos mercurio tenemos luego a venus tenemos luego a nuestro hermoso planeta tierra y tenemos por último a mar de esto entonces tenemos nuestros planetas vamos adicionando y necesitamos ahora sacar como si fuera fifo o sea fuera una cola entonces lo que hacemos es decir bueno voy a sacar un planeta y lo que voy a hacer es decirle a planets punto que cuál debería traer podría traer el primero porque recuerda que una cola es primero en llegar pues primero en salir entonces los adiciono y lo que hago es sacar el primero entonces vamos aquí imprimamos este planeta y vemos aquí cómo se comporta entonces vamos a ver aquí que se ejecute y vemos que está mercurio y qué pasa pues podemos seguir sacando ejemplo vamos a sacar el próximo entonces podemos decir como esto no vamos a sacar el próximo planeta ahí está entonces miremos a ver cómo se comporta debería ser mercurio y venus ahí está corriendo y ahí tenemos mercurio y venus entonces estamos comportando como una cola ¿qué es lo importante? es lo que te digo mira tiene dos apuntadores y tiene un apuntador que es la cabecera y este apuntador lo que permite es que él se vaya moviendo más no se muevan los elementos eso es una gran característica porque va a mejorar va a mejorar el rendimiento lo que hace un ArrayList o otra lista es mover los datos más no mueve el puntero y esto si yo quiero adicionar normalmente tengo 10.000 datos y quiero adicionar un dato en el primer posición en la primera posición pues tiene que trasladar todos los 10.000 datos para poder meterlos en cambio acá simplemente va cambiando un índice ok en va cambiando el índice por eso es como una cola circular porque va cambiando el índice y se puede comportar de esta forma entonces es mucho mejor el rendimiento ahora lo que vamos a ver es cómo se comporta el ArrayDeck como una pila entonces vamos aquí vamos entonces recuerda que una pila lo que vamos a adicionarlo es como si fuera el primer elemento el primer elemento así ¿no? de esta forma entonces lo que vamos a cambiar aquí es simplemente decirle first entonces adicionamos de primero ¿sí? y después de este de primero y después este otro de primero y después este otro de primero así ¿cuál eliminamos? el primero ¿y cuál fue el primero? pues va a ser Marte y después va a ser Tierra ¿sí? mira que simplemente acabamos cómo insertamos los datos para que se comporte como una pila ahí está Marte y Tierra ¿no? último en entrar primero en salir ¿no? el último en entrar entonces mira que yo puedo manipular estos datos para poder para poder comportar esta estructura de datos este ArrayDeck manipularlo ya sea como pila o ya sea como cola y como te digo al tener este apuntador pues lo que me permitir es poder simplemente moverlo de un lado a otro y también un otro apuntador que se llama como la cola y moverlos para que sea mucho más rápido insertar o sacar los datos y pues redimensionar igual el Array y que no tenga tanto costo a nivel de rendimiento entonces te recomiendo ahora ¿qué otros métodos tiene? pues tiene métodos muy similares a lo que maneja una ArrayList ejemplo entonces si vemos mire tenemos bueno es eliminar tenemos un adicionar ¿sí? el elemento y podemos adicionarlo en una posición específica podemos traer el primero podemos traer el primero o si no hay null ¿sí? el último o null ¿sí? porque puede que que no exista podemos eliminar ¿sí? un elemento específico por su en este caso por un valor en string ¿sí? o podemos de pronto eliminar ya no está el de la posición ya lo han han eliminado poco a poco ¿sí? para quedarse con el eliminar primero o null o eliminar último o null ¿sí? podemos ver el tamaño y podemos ver muchos otros métodos que podemos si no estoy mal heredar del murable murable un murable list creo que es un murable list exacto ¿sí? entonces esto es lo que te quería contar este video así que bueno y tengo algo más ahora que recuerdo de pronto preguntar bueno ¿y qué desventaja hay de pronto en esta estructura de datos? pues sí hay una desventaja y es que es no trade safe ¿qué significa eso? que si yo estoy usando esa estructura de datos en varios hilos ¿sí? con varios hilos pues puede que no tenga consistencia de esos datos ¿por qué? porque no es trade safe no es seguro en esta en esta parte de concurrencia y de hilos así que puede que de pronto alguien esté eliminando y yo esté adicionando o esté consultándolo y pues puede haber ahí algunos errores entonces simplemente si tienes vas a usar esta estructura en este tipo de usar hilos ¿sí? porque están accediendo varios a la misma estructura pues de pronto no es la más recomendada sin embargo si no estás haciendo esto pues te la recomiendo te la recomiendo porque va a ayudar a mejorar el rendimiento en la búsqueda en la extracción de los datos en la inserción de los datos si usas una lista normal ¿no? entonces esa es mi recomendación y espero que este video te haya servido de mucho recuerda seguir nuestras redes sociales en Twitter en Facebook Escuela Dev Hack Dev Hack y también nuestra página web la puedes visitar devhack.co y vas a encontrar enlaces de todos nuestros canales hasta nuestro blog post ahí también colocamos diferentes posts acerca de Kotlin Firebase Google Cloud y otros más así que recuerda visitar y recuerda compartir este video y dale like chao chao Google Cloud